Bueno, yo creo que lo veo complejo, digamos, por supuesto que el esfuerzo de seguir hablando con los vecinos, de recorrer en el caso el departamento para contarle a cada uno las propuestas de Unión por Cruz, lo vamos a seguir haciendo. Lo veo complejo porque lo que sucedió en agosto, yo lo veo que para octubre se está potenciando, que es una polarización nacional, digamos, y que en la región donde nosotros vivimos estamos muy cooptados por los medios nacionales, donde plantean una dicotomía entre Macri y Cristina. Y en función de eso, el electorado cordobés no está analizando realmente quiénes los van a representar en el Congreso de la Nación, qué formación, qué capacidad de gestión para representarlo a los cordobeses tienen cada uno de los candidatos. Entonces, la gente está votando entre el futuro y el pasado, y eso nos cuesta mucho porque cuesta provincializar la elección, poder poner sobre la mesa o en debate a los distintos candidatos para ver cuáles son las propuestas en defensa de los intereses de todos los cordobeses. Pero bueno, me parece que vamos a hacer todos los esfuerzos e intentos de poder contarle a cada uno de los habitantes de Córdoba, más que nada nosotros, nuestros departamentos, cuáles son las propuestas de Unión por Córdoba y qué ha hecho siempre Unión por Córdoba en defensa de los cordobeses y lo que va a seguir haciendo. Pero bueno, estamos ante un cuadro complejo dado a toda esta hegemonía que existe de medio donde han nacionalizado de tal manera la disputa electoral que no permite que la discusión esté en Córdoba y si no, esté dada en Buenos Aires. Gracias, ¿no?